bueno arrancó la temporada de pejerrey y doblete arrancó también y pegó en punta a toda la línea de boya doblete que tiene 30 y pico de modelos para la pesca pejerrey ya sean ríos ya sean lagunas ya sean aguas abiertas con las mismas yoyo que se pescan para la lisa no sea el resorte bueno está de más hablar de doblete porque ya la gente la conoce a esta promoción de toda la boya doblete se le juntan las líneas de arma doblete las líneas clásicas de tres bollas las líneas tramposas en tres bollas una línea que anduvo muy bien dos bollas más bigotera larga para el río para la laguna dos bollas más la bigoterita esta línea anda muy bien en todas las lagunas acá la cercana chichí adela que es una línea que anda bárbara para ese tipo de pesca la línea de paternoster río de la plata el huevo el huevoquilla dos bollas más bigotera dos bollas clásicas más la bigotera esta es una línea tramposa y que anda muy bien para la pesca de pejerrey en el río de la plata después tenemos las clásicas al tracto estos son de abs que andan bárbaro tres bollas de abs tramposas para el río de la plata tramposas de abs pintadas ya sean tramposas o líneas clásicas y después la línea la versión más económicas de abs de dos bollas más bigotera o una bollita más bigotera o tres bollas clásicas comunes la línea económica de abs de más pique tenemos toda la línea de bollas de más pique y de doble t y hoy una promoción para ustedes que va a contar de por ejemplo presten atención no se distraigan porque es una promoción buenísima una línea doble t de dos bollas más la bigoterita para pesca acá en chichis por ejemplo una línea clásica tramposa de tres bollas para pescar cuando el pejerrey está muy sutil es una línea que anda muy bien estoy guardando muy bien en madariaga todas estas son doble t una línea de bollas de abs clásicas de tres bollas y un pácter para pescar en profundidad como se arrancó que el agua está caliente por ejemplo que hicimos un relevamiento la semana pasada en cochicó agua caliente el pescado estaba abajo hubo que si o si usar un paternón o sea ustedes se van a llevar un conjunto de cuatro equipos de bollas muy bueno escuchen bien en 12 pagos 12 pagos de 300 pesos y está de más decir que el envío es gratis así que amigos pescadores aprovechen la oferta no tiene más que llamar o pasar por el pez gordo y desde quilmes para todo el país nos vemos en la próxima